Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Esto es NCDN Resumen Final, primer noticiario interactivo y que se desarrolla mediante la participación del público, mediante llamadas telefónicas y la interacción por las redes sociales. En breve estaremos leyendo los comentarios, mucha gente cayéndole encima al canciller. El canciller, si esto llega al canciller de verdad, del tiro hasta, yo creo que no duerme esta noche. Mientras tanto, nos vamos a nuestro segmento NCDN en las provincias. Allí tratamos temas de interés nacional, como lo saben. Vamos a La Vega. Y es que luego de que concluyera siete días con Loma Miranda, hoy el sacerdote Rogelio Cruz, junto a una comisión de civiles empoderados, ha salido a pie desde La Vega rumbo a Loma Miranda. ¿A qué no me dicen qué pasó? José Adriano nos va a comentar, José Adriano Rodríguez, qué le pasó al padre Rogelio Cruz con la policía. Adelante. Las intenciones del padre Rogelio Cruz y un grupo de manifestantes de ocupar a Loma Miranda fueron frustradas por un contingente policial que bloqueó la entrada. Cumpliendo para impedir de que nadie ocupe esta loma, en vista de que usted sabe que está en manos de justicia. Y aquí estábamos, hablamos con el padre, el padre escuchó nuestro llamado y todo salió bien. Es por esto que el padre Rogelio anunció que en cualquier momento ocuparán Loma Miranda como parte del programa de lucha que llevan en favor de que sea declarada Parque Nacional. No podíamos enfrentarnos. Entonces, ¿qué decidimos? Bajarnos y venir a nuestro trabajo. Pero el día que me lo esperen, amanecemos en Miranda. Destacó el éxito que tuvo la actividad 7 días por Loma Miranda, donde estuvieron en escena más de 40 artistas nacionales e internacionales. Y después entonces, apenas terminada, en este mes esperamos que para el final de año vamos a comenzar a rescatar los 7 días por el pueblo, que José Antonio Rodríguez no tiene ningún derecho. Y el Estado apropiarse de un acontecimiento que es del pueblo. Por lo tanto, habrán 7 grandes conciertos en 7 grandes ciudades y el primer concierto puede ser que sea a final de diciembre. El padre Rogelio Cruz anunció que durante este mes realizarán Diciembre Verde, donde llevarán alimentos a personas de escasos recursos económicos, así como desarrollar una serie de conciertos por distintos puntos del país. Desde La Vega, José Adriano Rodríguez, NCDN.